Y bueno, tenemos también una empresaria que aunque no es de aquí, pero lleva mucho tiempo aquí como si lo fuera. Ella es Vanessa y tiene su empresa inmobiliaria, pero ha creado también un grupo entre holandeses, belga, para hacer como un tipo de new working. La ha hecho en la Casa Club de aquí de San Pedro y ha sido muy divertido, muy bonito, hemos conocido a muchas personas y nos ha encantado esta unión y la han ofrecido también gastronomía y los servicios que dan ellos y sus tiendas y también cosas muy novedosas. Con la que vamos a ver ahora, enhorabuena, luego finalizó todo con una cena que estuvo genial todo y hemos disfrutado muchísimo con ello. Enhorabuena, Vanessa. Hablamos con doña Vanessa Banca y la felicitamos por este primer evento que tiene lugar aquí en Marbella, la Costa del Sol y que bueno, pues ahora estamos en el espacio de New Worker, como le podemos llamar, para conocer empresas novedosas y que están aquí también apostando por la Costa del Sol. Así que de mano de Vanessa vamos a conocer los stand y expositores que presentan durante el fin de semana, hoy y mañana. Bueno, Vanessa, enhorabuena porque es la primera vez que se hace algo así y unes dos países, bueno, Bélgica y Holanda. Efectivamente, incluso Luxemburgo porque el evento es Pur Benelux para que las empresas belgas, holandesas y Luxemburgo puedan presentar sus empresas hacia el público en general, abierto a todo público. ¿Cuántos están en total participando? En total, esta vez estamos con 15 stands de diferentes especialidades. Estamos obviamente con el sponsor que es Intergreen, que ha realmente apostado por el evento y por la iniciativa, a quien realmente le agradezco todo. Y luego, pues si os parece, pues iré indicando cada uno a lo que se dedica. Me gustaría conocerle al señor de Integri cómo empieza su proyecto, cuántos años hace y cuál es la finalidad. Oké, ze willen dus graag van jou weten wanneer je ya es begonnen bent met je proyecto en hoe je hier aan de Costa del Sol bent. I'm started in 2008, here in de Costa del Sol, and the reason why I'm here is because of the climate and also the opportunity to do my business over here. ¿Nos vas produciendo, por favor, Vanessa? Sí, que él ha venido, digamos, empezando desde Holanda, por supuesto, y ha apostado para la Costa del Sol para abrir el mercado español, ya que tanto el clima le permitía hacer su trabajo, pero también presentar su producto que es muy adaptable a lo que es el clima. Pues vamos a hablar de la novedad de su producto. ¿Por qué es novedoso su producto? ¿Por qué vende bien aquí la Costa del Sol? ¿Y cuál es realmente la realidad, no? La realidad de esta firma, de su marca. ¿Por qué crees que tu producto es muy bien para aquí? ¿Por qué es la especialidad que es la calidad de su calidad de su producto? Él dice que, obviamente, pues su producto tiene una viscosidad muy grande, lo que es muy bueno para las diferentes temperaturas, y aparte de que es ecológica porque es a base de agua y no pintura de agua, que eso cambia muchísimo. Entonces, está ofreciendo calidad, viscosidad y encima ecológico. Bueno, me imagino que tendrá tanto exterior como interior, ¿no? Para cada... Sí, es igual bien en los baños. Sí, sí. Muebles y todo, ¿no? Bueno, si quiere dar, señor, una página web para que las personas interesadas se pongan en contacto con su página o con él directamente. ¿Pueden contactar con nosotros el BBC, con Vanessa Van Camp, inmobiliaria, de tu sitio web? Es www.interin.eu. Bueno, nada, muchísimas gracias, enhorabuena. Just a heart, look, y felicito. Gracias. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, realmente también nosotros a Vanessa la hemos conocido también en San Pedro de Alcántara, que tiene su agencia inmobiliaria, y es una experta también trabajando, moviendo, moviéndose en diferentes lugares y trayendo también gente para la costa, que al final se quedan aquí para siempre y se hacen incluso residentes. Bueno, Vanessa, ¿cómo está el mercado inmobiliario hoy por hoy? Buena pregunta. Pues hay cada vez más interés, porque la verdad que hoy por hoy se están haciendo unas promociones muy interesantes, se ha mejorado muchísimo en calidad, hay promotores muy serios, y eso realmente trae que la gente ha recuperado un poco la confianza en invertir. También hay razones exteriores, los bancos no dan casi interés para el dinero que tiene la gente ahorrado, y entonces se vuelven a plantear hacer inversión en el ladrillo, como dicen, y que, claro, con el clima que hay fantásticamente pueden venir de vacaciones, pero muchos ya de cara al futuro, de retirarse aquí, de quedarse residentes aquí. Imagino que tendrás todavía clientes que vayan todavía buscando esas ocasiones y tal, de la crisis, y no nos terminamos de mentalizar, bueno, ni con los suerdos, que se han quedado parados. Está claro, digamos, el bueno, bonito, barato, se sigue buscando, el bueno y bonito lo podemos ofrecer, barato, la verdad, digamos, creo que están los precios en su punto donde deben de estar, y que realmente es buen momento para invertir. Bueno, pues nada, habrá que ir a visitarte, las personas que estén interesadas en invertir, en comprar su primera vivienda, su segunda vivienda, pues que vayan a visitarte, que tiene, ya he visto yo, que tienes unas fotos muy bonitas. Sí, hemos ofrecido tanto obra nueva como segunda mano, entonces para dar, para todos los presupuestos, digamos que a partir de 200.000 euros, ya podemos ofrecer productos interesantes. Bueno, pues para que veáis que hay de todo aquí, en este New Working, vamos a visitar otro stand, Vanessa. Perfecto, ahí vamos. Bueno, este me gusta mucho, este stand, pinta muy bien con lo estresado que estamos. Efectivamente, yo ya he venido cuatro veces para acostarme aquí, pero no llego, porque siempre hay otro que se me adelanta. Pues aquí estamos con Norma Roja, que ella está en la medicina china, prefiero que se presente ella misma, porque la verdad es que es una profesional como la copa de un pino. Norma, si nos quieres indicar. Norma, bueno, la verdad es que ya teníamos el placer de conocerte y siempre que hablamos contigo nos transmite mucha tranquilidad, mucha paz. Estar contigo realmente ya nos relaja, porque la verdad es que se nota que lo vives y lo llevas y lo transmites muy bien. Cuéntame cómo está yendo esta jornada y por qué se interesan más las personas que te preguntan. ¿Cuál es el mayor interés que tienen? ¿En relajarse, en curarse? Saber, saber de qué trata, qué cosas pueden prevenir, cómo pueden mantener su salud. Esto es lo más que les interesa. Muchas contracturas aquí arriba. Entonces, claro, cuando se trabaja con ellos y se les quita inmediatamente, dice, no puede ser, pero si es que tengo muchos años con esto y me han visto de otra manera y no ha funcionado, yo, bueno, solamente relajar, empezando por esto y, pues, permitirse ser tocados. Bueno, la medicina tradicional china abarca muchísimo, ¿no? No sé cuál es tu método. Sí, sí, efectivamente, prevención, mantenimiento. Igual como comes tus alimentos, también ir y mantener tu cuerpo, hacer equilibrio con tu cuerpo, equilibrio con tu alimentación, con tus ejercicios, tus acciones y tu alegría. Lo más importante es que aquí tienes que estar alegre, contento, feliz, porque es el estado natural de la gente. No es estar enfermo, es estar bien, estar contentos y felices. Así que, bueno, eso es lo mejor. Bueno, ahora te tenemos aquí, en este networking, pero si no, ¿cómo conectamos contigo? Las personas, pues, que quieran, pues, llamarte y tener una consulta directa, ¿cómo tienen que hacerlo? ¿Tienes un teléfono, una página web? ¿Cómo contactamos contigo? Sí, tengo un teléfono, 717-70-9778 y también el correo electrónico Norma Medicina China y en internet, Norma Medicina China, por Facebook también. Es fácil, es fácil, ¿verdad? Sí. Enhorabuena por tu trabajo, qué maravilla, gracias. Bueno, Marisa, qué bonito este estanco, tantas flores, cuéntanos. Efectivamente, ha sido todo un hallazgo, tenemos aquí a Clinton de Flor Arrangements, es un concepto totalmente novedoso, que, bueno, Clinton mismo lo va a presentar y para los amantes de las flores como yo, por ejemplo, ha sido, vamos, lo más de lo más y me ha solucionado muchos problemas que a mí me encanta tener flores en casa, siempre bien, no lo consigamos por calor que hace y ellos sí que tienen la solución para ello. Bueno, Clinton, es encantada de conocerte y me gustaría conocer un poquito más de tu empresa, de dónde sois y, bueno, pues, cómo funciona vuestra empresa. es un servicio de empresas, todas las flores son artificiales, es un concepto nuevo, flores tienen un velo natural, un aroma natural, toca natural, pero el precio no es natural. ¿Quiero verlo más? Venga, vamos a acercar un poquito más, ¿vale? No, nos acercamos un poquito más para verla de cerca. Mira, ya voy a aprovechar para olerla. Sí, natural. Tengo aquí tres tamaños, pequeño, mediano y grande, todo es natural, tengo agua, pero todo es, es muy natural. Es realmente, de verdad. ¿Y esto cómo es? Por ejemplo, una empresa, un hotel, imaginemos un hotel, quiere tener vuestro servicio de flores, porque hay mucha, un catálogo, me imagino que tenéis con diferentes tipos, ¿no? Altos, más bajo, ¿cómo se hace? O sea, ¿es para siempre? ¿Lo vendéis? ¿Lo alquiláis? ¿Cómo funciona? Vale, es un servicio, flores es para alquilar, yo cambio todos los meses por diseños diferentes, yo cambio este para todas las tres o cuatro semanas por un diseño diferente, y este, este tamaño es 20 euros por un mes, 30 euros y 40 euros por un mes. ¿Solo? O sea, ya está, ya arreglado. Cinco euros por una semana, ocho y diez por semana, es solo este. Tengo un cliente de restaurantes, quiero un tamaño pequeño, normalmente, sí, normalmente alquiler 20 o 25 o 30 para los meses, este es un euro, un euro, 25 céntimos por un mes, por una semana, lo siento, una semana, y ya está. Bueno, me está muy bien, porque fíjate, también me da una idea para las bodas, ¿no? Porque imagínate las bodas que también, pues es solamente un día, es un rato, también alquiláis para momentos especiales como una boda. Sí, no entiendo lo siento todo, pero es muy bien por clientes porque no tiene un cambio, la agua, agua no tiene un aroma mal, y ya está. Las lleváis a domicilio, ¿no? Sí. Vale, pues estupendo, enhorabuena, y vuestra página web para... Sí, página web floralimpresion.eu y ya está, sí, Floralimpresion es número de empresa. Bueno, también tenemos un tema muy interesante porque hay veces que queremos también relajarnos en una casa rural que la sabe muy bonita, mi hija. Lorán nos va a definir cómo es la casa que se alquila, ¿qué tal? Hola, bien, bien, gracias por preguntarme. ¿Cómo es esta casa? ¿Y la podemos alquilar individualmente por pareja, familias enteras? La especialidad es por parejas, por un estilo mucho romántico, por parejas, porque tengo cinco habitaciones independientes con una cocina, pero si quiere puedo hacer la comida también y lo siento por mi español porque hay solo un año que estoy en Mijas, es en Mijas entre río en el campo y de mi terraza puedes ver el Mijas Pueblo y la vista es muy bien. La vista preciosa, ¿eh? Sí, sí. Muy bonita, bueno, me imagino que muchas personas irán a la casa a relajarse, ¿no? A los españoles les gusta mucho, a los ingles, a los holandeses también, mucho, mucho, y trabajamos con una tu operadora, Elisa Wazir, que quiere solo mucho romántica y tranquilo espacio para ir de vacación. Estupendo, bueno, tenemos que ir a visitarla, ¿eh, Laura? Próximamente. Para hacer una copa en la terraza. Muchas gracias, Laura, enhorabuena. Bueno, hablamos con un chef de cocina muy simpático, se llama Peter, pero lo ha contratado una empresa para hacer una demostración de, me imagino, de este tipo de cocina, no sé cómo llamarla, ahora no lo define Peter, y bueno, que ya hemos visto cómo han dado a degustar un exquisito queso fundido que es obra del Che y también de esta cocina. Bueno, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, muy bien, gracias por venir. Bueno, tú eres Che de cocina, ¿no? Eres un gran Che y te ha contratado, ¿qué empresa te contrata? A Kula, que representa esta máquina que se llama el Ofir, es un tipo de una plancha que se cocina con madera, leña, con fuego y se calienta el anillo aquí para cocinar. Y puedes poner todo alrededor y también aquí arriba, ¿no? O sea, que podemos aprovechar todo. Sí, se puede poner, por ejemplo, aquí pescado, carne, verduras, lo que quieres. A la plancha, ¿no? Sí, a la plancha, toda la plancha, pero con la temperatura de la madera, de la leña que se quema, claro, que está aquí dentro, ahora se va a apagar un poco porque ha terminado un poco la sesión, pero aquí se calienta este anillo y se cocina en sí. Aquí también puedes poner, por ejemplo, un tipo de, una olla para tener una estofada, un caldo, algo. Aprovechar bien, bueno, digamos. Un gluba, por ejemplo, también un invierno con vino caliente, por ejemplo, para compartir con los amigos, ¿no? ¿Dónde se comercializa este tipo de cocina o placa para llamarlo de alguna manera? ¿Dónde se comercializa? ¿Está aquí en la Costa del Sol? Sí, la marca viene de Holanda, es una marca que se llama Ofir y viene de Holanda, pero está representada para la Kula, empresa, en la Costa del Sol. Te doy una... Una página web o algo, ¿no? Bueno, tu nombre es Ailín. Ailín, mira. Bueno, tú eres la propietaria de la empresa, ¿no? Sí. ¿Tenéis tienda en Marbella o en la Costa del Sol o en Mija? En San Pedro de la Alcántara tenemos una tienda, una oficina también para todos los productos que tienen en la Kula. ¿En qué calle está para ir a visitarte? ¿Dónde está la...? En el Strat, en el Strat, ¿en la dirección? Es muy cerca del ITV. ¿ITV? El Polígano. el Polígano. Pues iremos a visitarte, enhorabuena, me parece algo genial, ¿eh? Muy buen invento. Gracias. Hablamos con los chefs encargados de la cena de esta noche. Bueno, Álvaro Morales, que bueno, nos da mucha alegría ya cuando vimos que iba a coger la cocina de esta Casa Club, pues la verdad que es un gran profesional y muy admirado por todo el mundo y todo el que prueba sus platos, bueno, se chupa los dedos, ¿eh? Aunque no sea eso, muy elegante. Pero bueno, ¿verdad? Con se habla de gastronomía, todo vale. Hola, bienvenido sobre todo a Casa Club y la verdad es que muy contento de tener a Chef Alessandre aquí en casa y bueno, una experiencia y la verdad es que nos vamos intercambiando consejos y técnicas de cocción que ha traído y técnicas y recetas sobre todo. Y bien, muy contento de teneros aquí. ¿Y esta noche fusión España y Bélgica? Y Bélgica, claro, una fusión entre... Bien, muchas gracias, buenas noches a todos y muchas gracias por invitarme en su Casa Club por hacer este evento de Bélgica y sí, como dice el señor que ya estamos al nivel de intercambiando recepta y todo por hacer un evento espectacular, creo que va a ser súper bueno por la colaboración de la señora Vanessa Van Camp que nos ha ayudado a encontrarnos aquí en este evento. Bueno, contadme cómo ha sido esta fusión, si ha vivido alguna complicación, cómo habéis coordinado, qué platos se han preparado, en cuál han intervenido las cuatro manos y en cuáles son individuales. No sé si tengo que estar sincero, pero yo creo que cuando amamos la cocina no tenemos que ir en el mismo lugar, en la misma dirección. Entonces, es una cosa que se ha creado así, rápido y las cosas han salido así, de cabeza y creo que ya esta noche va a ser algo muy bueno. Bueno, pues tengo mucha intriga por conocer los platos, ¿me lo definís? Bueno, lo más importante que lo vais a, desde una sopa de parmesano, una merluza que hemos traído espectacular, de pincho, tenemos algunos platitos de esparros con seta, con santarela, un postre también espectacular con un centro de pasión. Hombre, creo que la lástima de la gente que no puede disfrutar esta noche tiene que venir y disfrutar en breve que estamos hablando y vamos a realizar ahí un cuatro manos en el restaurante de Alessandre para que puedan disfrutar en un futuro otro menú. Pues me apunto yo también a ir a este hoy, tenemos que grabarlo y dar fe de ello. No tiene que grabarlo, está seguro que le vamos ya a hacer este evento con el señor y que ya arreglamos algo muy bueno y un grande evento a cuatro manos entre Bélgica y España en el restaurante y también a la gente. Yo creo que Vanessa también tiene que decir algo, ¿no? Vanessa, vente aquí a miradito y también porque ella ha sido la organizadora de este evento y también ella, bueno, pues me imagino que habrá dado tu visto bueno también, ¿no? está claro que la creación hay que dejarlo siempre a los profesionales. La Bélgica es conocida realmente por el buen comer y el buen beber y como el buen beber también se conoce muy bien en España, hemos hecho una combinación de sommelier español, vinos españoles, comida sobre todo belga y como dice Álvaro, pues con material fresco obviamente para todos los platos y va a ser un menú, yo diría, Michelin total para el evento Pood Benelux. Así que gracias y nos vamos a dejar sorprender. Sí, porque ya se han llegado los comensales y me imagino que el hotel que dejaros aquí con vuestra inspiración. Gracias, enhorabuena. Gracias. Hasta luego.